¡Hey yo, mis bacanengens! Yo soy el Cuervo de Frikuba y hoy les traemos este video que se nos ocurrió como resultado de aburrimiento durante la cuarentena. Sí, es más o menos como hubiese sido mi vida de haber nacido en el universo de The Scrolls. Espero lo disfruten y se ríen bastante en el proceso. Hola, este era yo antes de la catástrofe. Un tipo que muy corriente me dedicaba a la cacería. Me iba un par de días, cazaba a algunas bestias, aprovechaba su carne y su piel para venderlas luego en el mercado y así sustentar a mi familia. Pero todo cambió aquel fatídico día. Aló, aló, aló. Ese soy yo. Oiga, compañero, venga para acá un momento. Dime, socio. Mira, compañero, ahora con las nuevas reformas revolucionarias, usted tiene que dar, en concepto de impuesto, un 98% de su cacería y de su ganancia. ¿Cómo? ¡Ah, pero tú no viste loco, mío! Oiga, oiga, compañero, no se alteren, no se alteren que le vamos a tener que poner una multa, ¿eh? Ah, pero ¿qué te va a dar el impuesto a tu madre, chico? ¡Coge, perro, cabrón! ¡Coge, gasnatones! ¡Ale, ponme la multa ahora, eh! ¡Ponme la multa ahora, que ya no te hace gracia! Oye, yo sí me cago en todo el mundo aquí, yo no creo en donde comí, eso en la cabeza es un boniato. Comunistas asquerosos. Desde esa mañana, la dictadura comunista puso una recompensa sobre mi vida y movilizó todas sus tropas en función de encontrarme. De modo que tuvo que buscarme una armadura que cubriese mi rostro y entrenar para hacerme más fuerte cada día. ¿Alguna vez han oído mencionar el experimento del sapo y el agua hirviendo? Bueno, si no, ya se los explico. El experimento dio como resultado que si pones un sapo en una cacerola de agua hirviendo, este saltará de inmediato para evitar morir. Pero si lo pones en agua fría y vas subiendo poco a poco la temperatura, el sapo morirá cocido a fuego lento sin saber qué pasó. Si nos apoyamos en esta perspectiva, hoy por hoy, los cubanos estamos más o menos... así. Aunque económicamente yo diría que estamos... así. Todo porque un dictador no quiso desprenderse de su orgullo y arrastró una cantidad fatídica de generaciones inocentes al fondo del pozo de las miserias. Por esta y más injusticias, decidí convertirme en un justiciero por cuenta propia que no se deje intimidar por instituciones gubernamentales. Así que me construí un cuartel general donde guardar mis cosas chulas y planificar la caída de la dictadura cubana. Ahora, les quiero enseñar mi colección de armaduras guays. Esta es mi armadura de samurái. Con ella me infiltro en reuniones de los CDR y esas cosas. Compañeros, el otro día, nuestro glorioso comandante, se comió enterito como un copótamo... ¡No, papá! El chivato está aquí a la patada. Oye, ¿qué pasó, chicos? ¿Quién está hablando ahí? Eh, yo creo que es este. Si, si, este mismo. ¡Mira, mira! ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! ¡Este ya no lo conozco! ¡Este no es el barrio aquí! ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó aquí? Disculpe compañero, yo solo quería agregar la valiosa información de ¡Que en la Plaza Roja hay un McDonald! Esta es mi armadura de paladín Con ella ejerzo mi profesión de barrandero y elimino la basura de las calles ¡Ya, partidachivatones! ¡Quítense en medio! ¡La calle de los guapos! ¡Viva Marianao! ¡La lisa! Esta es mi armadura de Power Ranger Azul Con ella siempre me pongo a cantar el himno nacional Mira ¡Al combate! ¡Corre! ¡Vaya a mí! ¡Sí! Esta es mi armadura de Power Ranger Rojo Con ella también me gusta cantar el himno nacional ¡En cadena pide pide! ¡En ofrenda y opa! Esta es mi armadura de Mago del Ku Klux Klan Siempre que la veo me recuerde una pincha que tuve en los noventa ¡Ay señor! Usted me tiene que ayudar Yo no aguanto para estar en esta isla Todo es una locura Yo una semana sin comer Dos meses con la misma muda ropa puesta No sé dónde voy a dormir No hay nada Yo no quiero hacer las colas Tres horas en la bodega para coger un pan ¡Ayúdeme por Dios! Pero para cuando tú quieres que te tire Pa' mi avi Ahí está toda mi familia Tírame para allá por lo que más tú quieras Está bien, está bien, está bien No te muevas ahí ¡Voy! ¡Came! ¡Came! Daños colaterales Esta es mi armadura de cocinero Me la pongo cuando tengo hambre y eso Y este es mi traje de Jesucristo Cuando me lo pongo soy básicamente... Jesucristo ¡Hola niños! Soy el Jesucristo follador ¿Queréis que os folle? ¿No? Vale Tú, lagartija Soy Jesucristo Dame dinero Eh, mosca, mosca, mosca Tú, pilocía Dinero Eh, ñe, ñe, ñe Tú, viejo Dame dinero Soy Jesucristo Ponte ropa anda Tú, guarro Señora, dinero Eh, asqueroso Me gustan tus pezones Usted, señor Soy Jesucristo Eh, tengo frío Sólo, me la polla Uy Tú, viejo Soy Jesucristo Que me den dinero No quiero Eres un mierda seca Nadie cree en ti ¿Oíste? Mierda seca ¿Por qué nadie cree en mí? Soy Jesucristo Ven, camino por el agua Soy Jesucristo Y si es mi foco caína Soy super Jesucristo Se me acaba la cocaína Y me muero ¿Habéis visto? La mato La revivo Los mato Y los revivo Soy el puto Jesucristo ¿Ya me creéis? No, nunca te vamos a creer, tío Eres un mierda Los dioses no necesitan dinero Deja de pedir dinero Que soy Jesucristo Digo y me deis dinero Hijos de la gran puta No te vamos a dar una mierda Lárgate de aquí Pues me convertiré en un gigante Y os mataré a todos Pues sigue siendo un mierda, Jesucristo Y eso es lo que pasa Por meterte con Dios Pero bueno Todo en la vida no puede ser política y odio Así que para relajarme Juego mi deporte favorito en las tardes Lanzamiento de gigantes Yahoo Luego juego mi otro deporte favorito Asesinato del gigante Luego los revivo Y los mato una y otra vez Hasta que me aburren Y por último Me entretengo buscando errores en la matriz Como mamús que vuelan Roboscas en breakdance Cabezas flotantes armadas con cimitarras Entre otras cosas Claro no viene al caso Bueno Creo que vamos a dejarlo aquí por ahora Esperamos les haya gustado el video Y se hayan reído al menos una vez Si quieren otro video de este tipo Déjenoslo saber en los comentarios Además Si este video alcanza las mil visitas Sin ningún like Voy a hacer la misión El guerrero de ébano En muy difícil Con todas las armaduras que usé en este video Incluidas las de Jeff y Jesucristo Cuídense por ahí No maten a nadie Suscríbanse de una puta vez Y disfruten del tiempo que pasan despiertos Sayonara